Con toda la tranquilidad del mundo y con total impunidad, un grupo de delincuentes armados cerró ambos sentidos de la carretera León-Aguascalientes para robar tres camiones de lujo que transportaba a un trailer nodriza. Las imágenes fueron grabadas por uno de los automovilistas que circulaba por la vía y que fue testigo del robo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Jalisco informó que el incidente se registró el día de ayer, miércoles 7 de junio, a la altura del kilómetro 33, más 400, en el municipio de Unión de San Antonio. Según información compartida en redes sociales, los delincuentes tardaron cerca de media hora en llevar a cabo el hurto. Y durante todo este tiempo, ninguna autoridad se hizo presente. El senador Emilio Álvarez y Casa publicó en su cuenta de Twitter. Un grupo armado interceptó un trailer nodriza que llevaba camionetas de lujo sobre la autopista Aguascalientes-León. Se llevó todas las unidades. Para ello, bloqueó la autopista en ambos sentidos y durante más de media hora operó con toda calma, sin que apareciera ninguna unidad de la Guardia Nacional o de alguna otra corporación policiaca.